El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que su país no seguirá admitiendo a migrantes económicos porque considera que hay personas que han usado la figura de refugiado político cuando realmente son migrantes que lo que quieren es llegar a trabajar nada más. Se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura por parte de grupos que no son refugiados políticos sino que son migrantes económicos. Y ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial, que lo queremos seguir siendo. Pero si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Entonces esa carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. El mandatario costarricense dijo que tienen unas 200 mil personas solicitando refugio político a ese país. Entonces yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí, pero tenemos 200 mil personas solicitando refugio político y eso le da con solo la llamada por teléfono al número correspondiente el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar. Entonces yo llego y hago una llamada. No, ya ahora sí le estamos anunciando a la comunidad internacional, ya haremos pública la carta o los procesos esta semana, pero desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno como los Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Mundial de Inmigraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Refugiados a quienes desde el 8 de mayo nosotros en este gobierno les estamos diciendo si ustedes quieren que nosotros sigamos cargando ese peso. Somos el país en términos absolutos, amigos y amigas, no en términos relativos, en términos absolutos que más solicitudes de refugio tiene de refugio político en el mundo después de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.